Muy buenas a todos, soy Kashi, aquí os traigo un gameplay en dominio en GRIT que creo que acaba un 29-1, solo voy a subiros la primera parte porque las dos partes son unos 10 minutos y se hacen bastante pesado y bueno, no tengo 10 minutos para comentar, así que bueno lo que quiero empezar a comentar es que voy a hacer un let's play de Dead Island 2 el que ha salido, el Dead Island Rifted que bueno, lo he comprado el domingo creo, me ha llegado el martes y bueno, el precio es bastante asequible, son 44€ y me han regalado la carcasa metálica, que está muy guapa y el juego pone que tengo un DLC, supongo que será como si lo hubiera reservado así que nada, voy a subirlo con un amigo, el Dead Island 1 lo jugamos juntos hicimos cooperativo en la campaña y nos gustó bastante y pues bueno, le he comentado que ha salido el nuevo este que ha salido hace poco, por si no sabéis y bueno, hemos decidido que vamos a jugar y ahora que grabo y todo este tema pues voy a hacer un let's play de Dead Island 2 así que nada sobre el gameplay, pues bueno ya veis que llevo dos helicópteros y los perros, vale simplemente los llevo porque son automáticos ya, no sé creo que puedo matar más en vez de estar controlando Blue Beetle que vale masacras y ya sé pero no sé, con los helicópteros también matas y luego matas tu arma y no sé me gusta más seguir yo matando y con los helicópteros que te siga uno y el otro esté matando por ahí y los perros la verdad que no los uso mucho para los puntos que vale no sé si matan tanto el enjambre es la hostia es la hostia porque el enjambre cada vez lo saco es que me mata a mí o sea, me pasa un enemigo al lado y cae el enjambre encima mío y me suicido o sea, me parece el colmo ya y bueno, entonces tengo los perros así más que mata a los camperos que sé que esconden las casas sobre la clase, bueno, no tengo nada que comentar, vale nunca llevo secundaria como siempre no llevo secundaria, no llevo granadas no llevo toda esa mierda siempre llevo tres accesorios en el arma y todo ventajas y bueno como veis hay WSAT casi todo el rato ya que estaba jugando con otros amigos y bueno, se habían puesto el WSAT y me ha salido bastante bien la partida gracias a eso ya que sabíamos donde estaban todo el rato los enemigos además al final de la partida han abandonado todos han estado a punto de rendirse pero han entrado muy muy justos y bueno, ahí veis que es la primera muerte, vale iba 20-0 bueno, me han matado ahí y que el perro no se ha espadilado o no sé, que es quien los odio y bueno, ya veis que siempre ando por esta zona, vale suelo andar mucho hasta escalera y ojando y bueno sale pronto o creo que es mañana ahora mismo no tengo ni idea que sale el nuevo pack este de Opressing y bueno, supongo que subiré algún gameplay de algún nuevo mapa o el mapa de zombies nuevo que me parece muy guapo y bueno, la verdad es que no he visto casi nada solo he visto el trailer este que se han sacado de Opressing de estos dos hombres que no sé no le veo sentido al video todavía y bueno, pues aparecen momentos de zombies que hay modelos de zombies y bueno espero que esté bien y también he reservado el K-Duty Ghost, vale que me han dado el código ese del camuflaje y lo he metido ahí y bueno supuestamente me lo tienen que dar en 24 horas o lo que sea no entiendo bien pero bueno lo he reservado simplemente porque en game tengo bastantes puntos y y bueno pues la reserva se me hace gratis vale son 400 puntos la reserva que es un euro que metiendo los 400 euros pues se me hace gratis así que claro por el camuflaje y por tenerlo reservado ya pues lo he comprado y sin más se está acabando el gameplay ya veis que estoy sacando la racha otra vez entonces ya no voy tan loco vale y vais a ver que meto un comandazo impresionante ahora veis aquí me tumbo y no paso de ir no quería arrasgarlo mucho y comandazo bueno impresionante impresionante el comando y bueno esto es todo chavales aquí se está acabando ya voy a coger la bandera de C y se acaba luego empieza la segunda parte que ya veréis que solo hay uno y bueno eso es todo espero que os haya gustado el gameplay vale y bueno pronto vengo con Dead Island 2 scripted banderas aseguradas mantengan la posición bien